Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. La policía de Bolivia detuvo a Marco Antonio Pumari, uno de los líderes de las protestas que provocaron la renuncia de Evo Morales. El expresidente del Comité Cívico de Potosí fue trasladado a La Paz, acusado de presuntos delitos por sedición en las manifestaciones tras las elecciones generales de 2019. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusto también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La policía de Bolivia detuvo este viernes al expresidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, por supuestamente quemar oficinas del Tribunal Electoral del Departamento durante la crisis política de 2019. Fuentes oficiales citadas por el diario boliviano la razón han precisado que Pumari atentó contra las oficinas de la autoridad electoral aduciendo que se había producido un fraude el 22 de octubre de 2019, dos días después de las elecciones, en las que el expresidente boliviano Evo Morales resultó vencedor. Pumari, uno de los líderes de las protestas que derivaron en la dimisión de Morales, ha sido trasladado a La Paz, donde está denunciado por la presunta Comisión de los Delitos de Sedición, por su rol en las manifestaciones tras las elecciones. La policía de Bolivia ha registrado este viernes las oficinas del Comsipo, por lo que su presidente Juan Carlos Hualpa y dirigentes como Ramiro Zubia se han declarado en clandestinidad. Comsipo ya denunció la existencia de una orden de detención contra su expresidente, que se presentó a la vicepresidencia de Bolivia junto al ex cívico Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz en las elecciones de 2020. Durante la crisis postelectoral se quemaron las oficinas electorales departamentales de Potosí, Trinidad, Covija y Santa Cruz. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. A continuación vamos con un video, bueno, llegando más a la información, así que los invito a quedarse hasta el final de esta noticia. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. La primera que está relacionada con el Tribunal Departamental es la destrucción y deterioro en el año 2019 y la segunda que es esta consolación también a un hecho parecido con relación a una camioneta que habíamos, policial que había sido interceptada y también de la misma forma habría sido deteriorada y destruida. Dentro de esta investigación, en cumplimiento a órdenes de aprehensión emanadas por autoridad competente en este caso del Ministerio Público, el día de ayer personal de estas dependencias ha procedido a la aprehensión del ciudadano Marco Antonio Pumari Ariaga, en mediaciones de la avenida Murillo, en la ciudad de Potosí. Entonces, como este caso ya es de conocimiento público, no vamos a dar mayores detalles sobre este tema. Asimismo, de manera simultánea se ha dado cumplimiento también a órdenes de mandamientos de allanamientos, emitidas en este caso por el juzgado tercero, bajo dirección y funcional del Ministerio Público, se ha procedido a dar cumplimiento a tres allanamientos, el primero que es en las oficinas de Concipo, en mediaciones de la calle Chupisaca, Porco. La segunda que es en la calle Hermanos Ortega y la última que está en la calle Surco. Entonces, estos operativos, este desplazamiento de la policía se ha realizado en cumplimiento a disposiciones jurídicas emanadas por las autoridades competentes. Dentro de las intervenciones, hago notar de que no hubo ningún exceso. Teníamos las facultades específicas que dicen los mencionados documentos, la habilitación de horas correspondientes y podemos resumir con este trabajo, con la prevención, el señor Marco Antonio Pumari. Sin embargo, tenemos también, por la delicadeza del caso, tenemos también que seguir con esta investigación hasta establecer la verdad histórica de estos hechos, tomando en cuenta de que en estos casos son bienes del Estado, son vehículos, es un vehículo patrullero que hacía un servicio hacia la población potosina y tenemos en este caso un efectivo que ha sido lesionado y que al momento pues estamos en investigaciones. Entonces, los mayores detalles nos vamos a dar a futuro, tomando en cuenta de que el caso es de connotación nacional y que seguramente vamos a dar un informe más completo en los próximos días. Coronel, ratificamos, ¿se ha detendido Marco Antonio Pumari? Está, sí, se encuentra ya, se ha ejecutado la orden de aprehensión en contra del señor Marco Antonio Pumari. Muchas gracias. ¿Dónde se ha detendido? Bueno, eso ya está a conocimiento y a intuición del Ministerio Público. Entonces, eso, esto y por la situación de la delicadeza del caso, seguramente a futuro vamos a... Lo que quiero confirmar es de que se ha dado cumplimiento el señor Marco Antonio Pumari se encuentra ya bajo tuición jurisdiccional del Ministerio Público. ¿De dónde? ¿De la PASP? ¿De si se creen? Es de ese... ¿Se sabe dónde se va a trasladar, por favor? Eso no tengo, no tengo, tal... ¿Somos la única persona que... ¿Es 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 la única persona que... Bueno, he hecho ya la mención, son de destrucción y deterioro a los bienes del Estado, también hay otros ilícitos que seguramente el Ministerio Público les va a hablar. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Se encuentra... ...un concurso, la primera que está relacionada con la... con el Tribunal Departamental, es la destrucción y deterioro en el año 2019, y la segunda que es, con relación también a un hecho parecido, con relación a una camioneta que habíamos... policial que había sido interceptada y también de la misma forma habría sido... deteriorada y destruida. Dentro de esta investigación, en cumplimiento a órdenes de aprehensión, emanadas por autoridad competente, en este caso del Ministerio Público, el día de ayer, personal de estas dependencias ha procedido a la aprehensión del ciudadano Marco Antonio Pumari Arriaga y mediaciones de la avenida Murillo, en la ciudad de Potosí. Entonces, como este caso ya es de conocimiento público, no vamos a dar mayores detalles sobre este tema. Asimismo, de manera simultánea, se ha dado cumplimiento también a órdenes de mandamientos de allanamientos, emitidas en este caso por el... por el juzgado tercero, bajo dirección y funcional del Ministerio Público, se ha procedido a dar cumplimiento a tres allanamientos, el primero que es en las oficinas de Concipo, en mediaciones de la calle Chiquisaca, Porto, la segunda que es en la calle Hermanos Ortega y la última que está en la calle Surco. Entonces, estos operativos, este desplazamiento de la policía, se ha realizado en cumplimiento a disposiciones jurídicas emanadas por las autoridades competentes. Dentro de las intervenciones, hago notar de que no hubo ningún exceso, teníamos las facultades específicas que dicen los mencionados documentos, la habilitación de horas correspondientes, y podemos resumir con este trabajo, con la prevención del señor Marco Antonio Pumari. Sin embargo, tenemos también, por la delicadeza del caso, tenemos también que seguir con esta investigación hasta establecer la verdad histórica de estos hechos, tomando en cuenta de que en estos casos son bienes del Estado, son vehículos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.